Miren que creen, ya está todo esto a 75% menos, es todo lo que quedó lo de navidad y ahí están los caramelos, ya no queda mucho pero más o menos, algo, 75%, miren, estas están bien ricas, mira, estas están bien ricas, son bolitas de queso, como tipo los chetos, algo así, ya 75%, la última vez que las compré yo fue después de navidad que fue al 50% y miren, ahí quedan unas galletillas, pero como que no se me antojan las galletitas porque están buenas pero nada que ver con lo que hace uno, eso sí, pero estas están deliciosas y pues los caramelos también, chicos, miren nada más, liquidación ya, miren, 75%, wow, con ganas de llevarme todo, pues miren, yo no llevo todo pero llevo 4, voy a echar otro más, yo creo, me imagino, ahorita les voy a decir cuánto van a salir cada uno y los caramelos y los llevan 1, 2, 3, 4, ya de hecho ya llevé bastantes la vez pasada y les compartí a toda mi familia y estuvo súper, súper, súper bien, pero miren, todavía quedan más, se supone que de 2 dólares, 75%, pues, ah, ¿qué sería? no sé, pero bueno, voy a ver ahorita, a ver cuánto salen cada uno, pero está súper bien, miren nada más, hay que aprovechar ahorita, ¿verdad? Bueno, cuídense mucho, ahí nos estamos viendo al ratito, adiós, yo voy a aprovechar esta venta buenísima, pues resulta que les platico, bueno, aquí rapidito, que, eh, ya ven que compré las, eh, ¿cómo se llaman? los quesos, que estaban 75, ay, choque aquí, 75% menos por todo después de Navidad, primero fue 50%, todo lo que les enseñé ahorita que quedó en Navidad y después 75%, entonces, resulta que los caramelos, pues ya 75% ya estaban a 50 centavos cada cajita, es de la marca Hertz, está muy rico, rico, rico esos caramelos, entonces, resulta que dice la muchacha, mmm, lo estaba marcando a dólar, cada cajita, entonces resulta que le dije, no, ya no están a dólar, están a 75%, entonces la otra muchacha me ha dicho que ya salían a 50 centavos, sí, 50 centavos, entonces, las bolitas de queso, esos botes que estaban, eh, ahí, mmm, regularmente, cuando llegaron a precios normales, estaban 5, ¿cuántos? 5, 62, más o menos, 5, 62, entonces, después, ellos mismos, aunque no era después de Navidad, los bajaron a 3, 68, algo así, 3, 68, cada botecito de lo de los quesos, ¿verdad? Entonces, pues resulta que llego ahí a la caja para que lo marcaran y me dice la muchacha, costaba 2, 80 y tanto, le dije, no, eso está a 75%, entonces ya le expliqué, le dije, me dijo el nombre de la manejadora que era Rocío, me dijo ella, ¿sabes qué? Eh, cuando llegues a la caja, lo más le dices que está a 75 menos, ya ahorita después de la Navidad, y, pues, le dije, bueno, así le voy a decir el nombre de la muchacha y todo, y diciéndoles aún así, no querían, no sé por qué, ¿verdad? Eh, no quería y así, le dije, bueno, ve y checa o háblale a Rocío, y, pues, ya, a final de cuentas, ya, entre que sí, que checa y que no checa, pues, miran, a final de cuentas me salió cada bote en 68 centavos, después de haber costado como 5, 60 y tantos, cada bote regular, porque están bien buenas esas, ya las sé, este, las compré al 50% todavía, cuando después de Navidad, entonces, están bien ricas, ya las probé yo, por eso sé que nos encantan, están muy buenas bolitas de queso, es queso blanco, dije, vale la pena, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, el haber alegado, no alegado, ¿verdad? Pero, es que sí, ¿no? Si dios están diciendo un precio, tienen que respetártelo, la verdad, y yo les voy a un consejo, no a la primera que digan ellos, eh, no está especial o cuesta tanto o así es, ustedes saquen sus cuentas, porque a final de cuentas, ellos les dicen una cosa a uno y, pues, ellos que de todas maneras, miran, por ejemplo, como los cajeros, o sea, si están trabajando ellos, o sea, quieren asegurarse nada más, pues, es cierto, pero si le estás diciendo el nombre de la persona que te dijo que estaba así, yo pienso que te tienen que respetar, no se pueden poner a alegar, ¿verdad? Y, obviamente, pues, sí, si no creen, pues, llamar a la persona, y ya, o sea, así, de fácil, pero bueno, así fue, de que dije, no, yo no los voy a dejar, porque me dijo, no, así están, dice, a 2.68 o algo así cada uno, eso cuesta, no, le dije, no, por favor, llama a Rocío y que ella fue la que me dijo, porque me dio su nombre, que estaba al 75%, de hecho, tomé foto, le enseñé la foto y ni así quería, dije, no, yo no me voy a ir sin ellos, yo ya los traje para acá y no a la primera que me digan, ya, con eso voy a creer, no, ustedes de verdad tienen que asegurarse y también, este, si ustedes están seguros de lo que están comprando, no tienen que ustedes confiarse de nada, o sea, sabes que no es que tienes que alegar, sino que te tienen que respetar el precio que te están dando ellos, ¿verdad? Y es por eso que yo les dije, voy a decirles cuánto les costó, se acuerdan que fui a la máquina y no, pues, marcaba otra cosa, no, todavía no los ponían a 75 en la máquina, donde checa uno los precios, entonces, por eso les dije, voy a checarlo y pues ya, listo, así quedó, pues, miren, me traje, no les miento, me traje, ¿cuánto fueron? 5 botes de bolitas de queso y me traje 4 cajas de caramelo, de esos bien ricos que son de la marca Hershey's, que están bien riquísimos y saben para qué, no porque me los como a todos, no, es que se los llevo a mi familia, cuando yo voy de visita y se vencen hasta los últimos de febrero o algo así, o sea, pues, no duran nada, por toda mi familia, mis sobrinos y todo, así es de que, pues, yo no como todo eso, pero mis sobrinos sí, así es de que, pues, a mí me sale súper bien andar buscando cosas a precios muy económicos, pero cosas muy buenas, para cuando yo voy, miren, mmm, disfrutamos, comemos conmigo, es bien suave, y pues, miren, nada más era el mensaje decirles a ustedes que no se dejen, en serio, no se dejen a la primera que les digan, si ustedes ya verificaron el precio y una persona que era ese manejador o algo así, les dijo a ustedes qué es lo que vale y cuánto cuesta, no se dejen, en serio, ustedes tienen que llamar a esa persona, espérense, tomen su tiempo, pero tráiganse las cosas que ustedes ya habían escogido y el precio que les habían prometido, así que, pues, miren, bueno, nos estamos viendo aquí en el primer vlog, estamos estrenando ahorita este año 2018, el primer vlog, como les dije, y, pues, espero que les guste de cositas día a día que estoy haciendo, les voy a estar compartiendo, como este detallito, cuídense, adiós. Pues, miren, ¿qué creen? Después del paseo de los bochos, ese paseo anual, cuando me estoy enseñando lo que es el video, miren, pues, como casi todo está cerrado, un decir, ¿verdad?, y me da flojerita ir a buscar a ver qué vamos a comer, pues, miren, el recalentado ya, como les dije, desayunamos jamoncito, ¿qué hicimos para la cena ayer?, y huevitos y quesadilla, ay, es una delicia con el cafecito, pero, para la comida, miren, se me antojó hacer unas enchiladas, ay, 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 qué ricas, miren, y ¿saben qué?, también un arrocito rojo, miren, ahí está, de lo más esponjocito, de lo más esponjocito, de lo más rico, lo voy a tapar porque está calientito, y miren, esas enchiladas al horno, son de tortilla de maíz, ¿saben qué?, también yo he hecho las enchiladas de tortilla de harina, saben, riquísimas, ya sea que las hagas con pollo, sin pollo, no sé, con puro queso, que hay gente que le gusta mucho lo que es el queso, pues, miren, esto es lo que me voy a devorar, y aquí tengo la cremita ya, miren, la cremita ya lista para devorar, y, pues, de verdad, es una delicia, y pues, miren, ya con la flojera y no flojera, que es año nuevo, ya con toda la actitud en la mañana, pues, ya, ahora sí, hay que comer, pero sin cansarse mucho, así es de que ya cocinamos lo que fue el año nuevo, el 31, para amanecer año nuevo, ahorita, y, pues, miren, a darle duro al diente, pues, bueno, nos estamos viendo, cuídense mucho, acuérdense que es el primer vlog que hago, y espero que les guste. ¡Hola! ¡Feliz año! ¡Feliz año! El primer día del año, nosotros aquí vamos pasando para el puente de Coronado, vamos a agarrar el puente, aquí, miren, para que lo conozcan, empezando bien, empezando bien el año nuevo, aquí vamos en, a ver, puente de Coronado, miren qué bonito se ve, ahí les voy a poner otra toma, si escuchan mucho ruido, es que vamos en el bolsito de mi esposo, mi esposo tiene un bolsito, estamos paseando en él, miren qué bonito se ve, allá, miren, espero que su día esté también igual de bonito que mi día, empezando el día, y el año muy bien, miren nada más, hay mucha neblina, guau, si alcanzan ustedes se prefieren mucha, pero mucha neblina, miren, miren ahí, como se ve en el agua, mucha, mucha neblina, miren, ahí alcanzan ustedes a ver, miren ahí está el acarquereo, ahí se van a ver, qué bonito se ve, ¿verdad? Este es el puente de Coronado, aquí vamos a bajar, qué bonito se ve, miren nada más, espero, si están desayunando ahorita, es muy, muy calentada, ¿no? Les ponen recalentado, muy rico, miren, ahí dice, ahí está, miren, ay, pase bien rápido, miren, no sé si alcanzaron a ver ustedes, pero bueno, ahí está, qué bonito se ve, esta es la vista del puente de Coronado, déjales, pongo para atrás, allá va un avión, y, la verdad no se me coja nada allá abajo, está muy frío, demasiado frío, yo estoy aquí temblando, miren, qué bonito se ve, ¿a poco no? Ahora sí, empezamos el año bien, ¿verdad? Con paseíto y todo, ahí se ve el puente, miren qué bonito se ve, ahí pasamos ahorita, ahí vienen los carros, miren, ahí se alcanzan a ver, bien bonito, oye, de lejos qué bonito se mira, pues aquí vamos con nuestro primer vlog, para ustedes, como les prometí, a compartir un poquito más de lo que hago en mi vida cotidiana, y, pues bueno, ahorita un paseíto, aquí ya vamos bajando, y, a la isla de Coronado, miren, ahí, déjales, pongo ahí, ahí está, miren nada más, qué bonito, qué bonito paseíto, a ver, qué bonito está ahí, miren, chequen ustedes, ya ando muy contenta, aquí van a escuchar ustedes, ahora sí, el rito del bochito, es un bochito en el que vengo, cargó a mi esposo, es que es el que sale a pasear los domingos en su bochito, miren, aquí, ¿cómo se llama? Coronado, ah, pues es Coronado, sí, con entre las calles, ay, cuidado, ay, está frío, eh, está fría esta mañana, muy, muy, muy fría, pues aquí ya andamos entre las calles, miren, y vamos todavía, ah, sí, que son las casas aquí, y vamos a ir hasta la playa, porque es allá, derechito, ahí está, se ve muy bonito, ¿verdad? Muy, muy bonito, ay, sí, es cierto, allá en los edificios se ve el centro de San Diego, ay, no lo alcancé a ver, bueno, yo creo que sí, por el puente ahí se alcanzó a ver, ahorita que les puse la imagen, se alcanzó a ver, ¿verdad? y aquí, miren, ahorita, déjales, les voy a dar la imagen, aquí venimos, mi esposo y yo, aquí estamos, pues bueno, miren, y ahí está la base naval, de Coronado, aquí, vamos a pasar este, ay, ay, miren nada más qué bonito se ve, ya que lleguemos a la playa, les vuelvo a poner imagen, adiós, miren los cocheros, miren nada más, qué bonito se ve, ¿verdad? miren nada más, qué hermoso, me emociona porque me encanta también, miren, están saludando, saludando todos, qué bonito, miren nada más, qué bello, qué bonito, qué bonito está de todo esto, cada año se encuentran, es muy bonito, miren nada más, saludando a todos, yo estoy aquí, salud y salud a todos, ay, quiero, me encantan los perritos, qué emoción, a mí me emociona todo esto, es algo bien bonito, la verdad, muy, muy bonito, mi esposo le encanta, ay, qué bonito, a saludar a todos, a mí nuevo, a mí nuevo, hay unos que saludan, entonces los saluda a las chicas, adiós, ay, miren qué bonito, empezando el año con una actitud positiva, muy, muy bonita, algunos saludan, algunos no, como les digo, ¿verdad? pero, bueno, aquí estamos, miren nada más, qué bonito está esa comida, aquí viene mi marido, ya viene por mí, ay, mi esposo, espérame un poquito, deja, deja, te despido a todos, ahora sí, nos vemos allá, pues miren, como se dan cuenta, aquí venimos al club de bochos, combis y todo, que mi esposo vino aquí, aquí a la caravana también, cada año, a principio, el primer día de cada año nuevo, se juntan, y aquí está estacionado él, ahí está mi esposo, con su bochito, ah, como ama su bochito, miren, qué bonito se ve, ahorita van a dar una vuelta para allá, a la playa, y van a regresar, y se van a ir a estacionar, se van a tomar la foto del año, cada año, se toman la foto todos juntos, es un club muy grande, se eche cuenta, miren, qué bonito, ahí está la playa, está hermosa, sí, alcanzan a ver todavía mucha neblina, anda la gente caminando, haciendo ejercicio, y, por supuesto, pues, miren, yo estoy aquí, aquí, voy a poner, si alcanzan a ver, sí, aquí, ahorita traigo los lentes, para ver, qué estoy haciendo a la cámara, porque, no veo bien, ya las cosas chiquitas y eso, pero ya lo saben ustedes, pero, ni modo, no traigo los de sol, pero estos se hacen un poquito oscuros, pero miren nada más, qué bonito, ¿a poco no? muy, muy bonito lo que es la playa, ay, no me encanta, pero, pues, está muy fresco, ahorita, es muy temprano todavía, y, como les comentaba, así se juntan, cada, cada, primero, el primer día del año, de cada año nuevo, se toman la fotografía, todos juntos aquí, muy bonito, estas se van a juntar, y ahorita con la ruta de los bocheros, como les he estado transmitiendo en el video, y ya estamos aquí en Imperial Beach, ahí está la playa, de hecho, no sé, mira nada, porque hay mucha, pero mucha neblina, en serio, miren, ahí está un restaurante, ahí se alcanza a ver, está muy bonito aquí, la verdad, y puedes traer aquí a tus perritos, mira, puedes pasear, qué bonito se ve, está muy bonito, miren, acá en la parte de atrás, este les pongo allá, a ver si se alcanza a ver ahí, ahí miren, qué bonito se ve también, y, pues, aquí estoy yo, hola, 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 feliz año, y, miren, déjenle regreso la cámara para allá, aquí, miren, para allá derechito se ve lo que es la playa, allá está la playa, se ve muy, pero muy bonito, miren nada más, me encanta, la verdad, me encanta, pero, pues, realmente está mucha neblina, y, allá, ustedes se alcanzan a ver, allá están todos los bocheros, de hecho, allá está mi marido, miren, allá no sé, se alcanza a ver allá mi esposo, anda con sus bocheros, amigos, yo, mientras le dije, vengo a grabar, para compartirles a ustedes ahí, en mi primer blog, como les había comentado, espero que les guste, voy a estar grabando, como les digo, de lo que estoy haciendo, en mi vida cotidiana, un video por semana, por lo menos, y, pues, tratar de compartirles ahí, más o menos, verdad, y, miren, por acá, se oye, otro bochero, ahí, ya no hay lugar, está todo lleno, verdad, pero, pues, andan buscando a ver dónde se estacionan, ni modo, llegamos un poco tarde, nosotros vinimos en la parte de atrás, o sea, para no andar las carreras, y, animamos un poquito atrás, y, allá, no nos tocó estacionamiento, pero, allá nos estacionamos un ladito, ahí están todos los bocheros, miren, dése cuenta a ustedes, déense cuenta nada más, y se ve muy bonito, la verdad, es un gusto muy, muy bonito, de estar, combis, bochos, de todo, ahí anda mi marido, ahí entra todos, ahí anda en su vicio, él es feliz, bueno, pues, les sigo compartiendo ya aquí, miren, les dejo esta imagen tan bonita, que es lo de la playa,